¡Suscríbete al canal! No, nada más que empezar y probar los remixes. Voy a probar. ¿Cuántos remixes tengo? Uno, dos, tres, cuatro... Y hasta el cinco vamos a llegar. A ver qué tal... Ni me acuerdo de los juegos porque todavía no... Una vez lo terminé y después se me olvidó todo. Y se me borró todo. Ya, vamos a ver cómo nos va. Aquí empezamos con un remix. Corre, conecte y vence bien, amigo. Ah, pero tengo la estrellita. Con la gráfica del Mario 3. ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? Estrellita, estrellita. Toma. ¡Eso! A ver, ¿cuántas estrellitas sacamos? Sacamos tres estrellitas. Bueno, sacamos el arco iris. Y sigamos acumulando bits, bits, bits. A ver, el... Nefremix 2. O sea, la otra parte. Elimina el virus que se mueve. ¿Qué virus? Ah, ¿ese? Ya estoy en salvar. Ahí no te voy a poder mover. Eh... Ya no te moviste ahí. Se murió el monito. Chao, bonito Por si acaso, chicos La gráfica sé que no es muy buena Pero ponen misión O cosas así Y a veces mezclan otro juego con otro juego Porque a veces mezclan El link en el mundo de Metro O cosas así Bien, conseguimos un sello nuevo Y cosas por el estilo Ya, después que viene Vamos a ver ¿Qué es lo que hay aquí? Llega a la meta Ignorando a estos clones ¡Anda, mierda! Igual, no Uy, me asusté Vuelta medio complicado, sí No puedo decir que no está fácil Puta Los clones, los clones molestan Vamos Mario Marito, marito Salta Chao Tortuga Déjale No Uy, se me había olvidado Como pueden ver Igual hay cosas clásicas De los Mario Antiguos Y cosas que se mantienen Calcadas Este juego yo creo que Para hacer el ¿Cómo se llaman? El Mario Maker Yo creo que se basaron A todo en el NES Remix Porque en el Mario Maker Igual habían jugado Mundo del NES Remix Ahora no me acuerdo A ver, aquí Ven, por ejemplo Ahora Kir mezcla el mundo Kirin está en el mundo de Mario El juego está bien Recoge las monedas Toma, toma Monita, 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 monita ¿Y cómo se? Bien Ah Vamos Kirby, 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 Kirby Kirby, Kirby Kirby, Kirby, Kirby Puta Igual cuesta, sí Como mezclan los mundos No sé La medida que puedo hacer Y cuáles cosas No puedo hacer Y sigamos acumulando bits Igual está bueno El juego random, ¿no? Hace tiempo que no jugaba El El Call of Duty Va a decir Vengo de grabar El Call of Duty Chicos, saben que Este ya va Este es como El séptimo Octavo video Seguido que grabo En el día de hoy Estoy muerto de hambre Encima tengo que ir A trabajar ahora Y tengo hambre ¿Quién comida por ahí Que me convienzan? No, está entretenido Voy a seguir grande Donde me den la cosa Entra por la turbería Sin conseguir daño ¿Por qué está bueno Con la princesa del Mario 2? Uy Fú, pero es fácil así Uy Uy Uy, espalé Pues esa cosa se movía Ah, no Uy 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 Uy, pero así es fácil Fú Con la princesa Fácil del Mario 2 Donde vuela No 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 Uy Yo sé que había muerto No 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 Uy Yo sé que había muerto No 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 Perdí Mucha Ya Vamos princesa ¿Cómo vamos a morir? Uy ¿Puedes volar así? No sabía ¿Ven que mezclan las habilidades de los otros juegos? ¿Ven? Cuesta, 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 cuesta Vamos, sigue, sigue Que no nos pase lo mismo de antes Que no nos pase lo mismo de antes Princesa Vamos, 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 vamos Toma monito, toma monito Déjale Bien Bien Pero me costó, sí No puedo negarlo Me costó Ah, puedo jugar Metroid Metroid El clásico Metroid Sé que un amigo estaría loco Por ver ese Metroid Pensando que así Empezaron todos los juegos que conocemos, chicos De los más básicos Ya, sí, ya sé Ya sé ¿Por qué oye seguir jugando el remix? ¿Qué onda este remix? Uy, pero hay fantasma No No No, manzana Esto me da manzana Toma Pucha Ya Bota los boom No, si no me van a dar Mira Luigi Pareció un Luigi ¿Qué onda haciendo un Luigi por ahí? Jajale Gané fantasma No me pudieron matar Ok Ha sido corto el video Se me ha hecho corto Quiero seguir grabando Para que valga la pena editarlo Los remix Remix Oscarito ¿Qué escribiste? No tengo No entiendo tu imagen No importa Ya Sigamos avanzando Entra por la tubería del barco volador Uy, porque está más rápido de lo normal Está más rápido Déjale Está más rápido de lo normal No, 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 no Está más rápido de lo normal Bongito Sálvame Sálvame, sálvame, sálvame Toma, monito Sálvenme, sálvenme Ouch Uy, no se quería meter al tubo ¿Qué hubiera pasado si hubiera pasado de largo? Eso ya se ha entrado en el ensayo ¿Qué hubiera pasado? Ya, no importa Y sacamos un sello nuevo Que es un tanque de energía del Metroid Sino y yoga Ya Y sigue en otro remix Recoge cinco cerezas Ah, miren está al revés Yo no sé si jugaron lo que ha ocupado Mario 2 No 5 cerezas Una El Mario 2 empezaba de izquierda a derecha Y estaba de día, no de noche Oh, tronquito Uy, igual está medio raro Para el otro lado Yaito Una vida Cereza Cerecidad Con cinco cerezas en este juego te dan una estrella Para los que no saben Estos juegos son mal Digo así Pues las misiones son entretenidas Por ejemplo las misiones del Mario Les voy a mostrar una misión nomás Llega al banderín Ya, voy a llegar al banderín Uy, pero Uy, ya perdí al tiro Dice, no era la idea Ya Cuidado Tortuguita Bien Cuidado Tortuga Que vengo yo Vengo yo, vengo yo Ahí sí Dice, recoge el Super Champiñón Ya Fácil Misión Fácil Entra por la segunda tubería Uy, ya estoy aquí Y ahora, ¿cómo subo? Vos, te voy a tener que matarme No tengo otra forma de pasar No, vucha Luigio Uy, perdí Uy, ahora me acordé porque odiaba este juego Te odio juego A ver, ¿qué otra misión? Misión, ya vamos a ver una del... Un chavo A ver cómo nos va Me da tres golpes A ver, aquí lo esquiva Ahí está Toma O, lo juego antiguo Me van a matar por haber grabado esto Lo que trae golpes O, lo voy a ir oprimiendo para abajo Alpegame nada Listo Golpea al rival justo cuando se acerque No, ya está Ese está un poquito más complicado A ver si es que esté fácil Ah, chao Se parece mucho al... O sea, en realidad el punch-out es el que grabé de Wii O, es verdad que tengo que grabar ese punch-out también Tengo tantos vídeos pendientes Y poco tiempo Ya, chicos Yo creo que voy a dejarlo hasta aquí el vídeo O ese último Ya, vamos a ver lo que es ese último Ya, creo que es ese último Y termino de grabar el vídeo Dice Desciende con la sombrilla sin recibir daño Ya Me cortaron la luz No veo Ay Ya Ahora sí veo Ya Oh, casi muero Recoge 10 monedas Y a veces no es difícil Facilito A ver si me tengo la colita No, fácil Listo ¿Qué otra misión? Atrapa a Kirby Kirby Turutu Voy a atrapar a ese Kirby Oh, estos juegos son antiguos Me llega a dar vergüenza No sé O risa No sé qué sentir Bien, atrape a Kirby Así Así que el pobre Lili Pierde una vida ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Por qué se está volviendo más chico? Oh ¡Qué raro! No puedo hasta vencer nueve enemigos Nueve enemigos ¡Vamos! 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 ¡Kirby! ¡Bien! Derrota a Birdo ignorando a tus clones ¿Qué clones? Otra de los clones ¡Vamos a derrotar a este Birdo! Igual no va Igual no va Toma A veces no la voy a tomar Por una razón ¡Bien! ¡Chao, mierdo! ¿Qué onda? No fue tan difícil Voy a ver la cuestión del Mario 3 ¿Era raro? Cuando se empezó a checar Más bits, 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 bits Digamos acumulando bits Y Bueno chicos Eso sería el video Random Raro 8 bits Voy a ponerle así el título del video Un video random 8 bits Ya chicos Nos veremos en la siguiente edición De otro video Para darle Espacial a la maratón de 21m321 Chicos, no olviden compartir los videos en sus redes sociales Darle like al video Recuerden que mis videos igual son sanitos No son Donde digo garabatos Cualquier cosa Porque igual he visto comentarios De que no Porque hablo tanto O porque no me callo O cosas así Bueno, la idea es hacer videos entretenidos Pero también sanos chicos Y... Obviamente no me van a callar Por si la boca es mía Ya chicos Recuerden que los quiero mucho Gracias por Estar conmigo Por compartir cosas en las redes sociales En Facebook siempre nos estaremos viendo Recuerden Visita la página en Facebook 21m321 Todas las cosas las voy a dejar en la descripción del video Donde me pueden contactar También pueden contactarme via Twitter No se Twitter lo ocupo poco, si Lo ocupo más Facebook Y eso pues chicos Ya, nos veremos en la siguiente edición De cualquier videojuego random 8 bits 8 bits, yo se que me van a matar por este video Pero no importa Ya lo grabé Ja 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 Ya nos vemos chicos No lo grabé Heo Gracias por ver el videojuego No lo grabé No nos vemos en el videojuego No me hago Gracias.